Con Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución de 1853, propuso un sistema económico basado en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. Con ese marco, nuestro país se convirtió en uno de los más avanzados con una estructura productiva diversificada. ¿Por qué entonces en los colegios y universidades argentinas insisten en llamarlo modelo agroexportador? Posiblemente porque intentan desvalorizarlo, diciendo que fue un modelo que solo beneficiaba a la oligarquía vacuna y que producía gran desigualdad. Así se instaló en la conciencia popular que el modelo de la libertad de mercado, implantado en un país como el nuestro, con inmensas llanuras fértiles y recursos naturales, guiaría a los empresarios a buscar rápidas ganancias en el sector agropecuario, que naturalmente crecería mucho más rápido que era industria. Suena lógico, ¿verdad? Pues no. Los datos demuestran otra cosa. El modelo incorporado en la Constitución era el de la Escuela Industrialista Escocesa de Adam Smith, y con él logramos convertirnos en uno de los 5 países más desarrollados del mundo en tan solo 40 años, y nos mantuvimos entre los 10 más ricos durante las 6 décadas en que se aplicó, no solo en términos de producción y consumo per cápita, sino también por el poder adquisitivo de los salarios. Ciertamente, el campo creció muy rápido, ya que se multiplicaron las hectáreas útiles gracias a la construcción de los nuevos ferrocarriles. Para 1914 se habían terminado la mayor parte de los 47.000 kilómetros. Era la décima red ferroviaria más extensa del mundo. Pero la industria creció más rápido aún, porque efectivamente era un modelo industrialista. En un sistema libre, el agro y la industria se potencian mutuamente. En 1914, el 71% de todos los productos manufacturados consumidos en el país eran de producción nacional. En 1922, la industria ya había superado definitivamente a la producción agropecuaria. Y en 1932, la industria argentina era mayor que la de México y Brasil sumadas. Para 1943, la industria ya exportaba el 20% de su producción. La Argentina era uno de los países más desarrollados. Fue de los primeros países en eliminar el alfabetismo. Más tarde, su industria editorial llegó a ser la mayor de habla hispana. Y el cine nacional era el cuarto del mundo, después de Estados Unidos, Francia e Italia. Es cierto que el campo exportaba una buena parte de su producción permitiendo importar la maquinaria de última tecnología que permitiría el desarrollo del país. Pero no era el único que se beneficiaba. También lo hacía la industria, el comercio, el transporte, la construcción. Teníamos pleno empleo y llegaban cientos de miles de inmigrantes gracias a lo que para la época eran altísimos salarios. Más altos que el de los obreros ingleses, franceses o alemanes. La moneda era sana, casi no había inflación. La gente podía ahorrar y salir de la pobreza con su propio esfuerzo, sin recibir dádivas del Estado. La industria argentina competía con las mejores del mundo. Las guerras mundiales y la crisis del 30 generaron un gran desafío en todo el mundo. Pero países como Australia, Nueva Zelanda o Canadá, similares a la Argentina, volvieron en la posguerra a ser abiertos y competitivos. En cambio, en la Argentina se ensalzaron las ideas proteccionistas, nacionalistas, estructuralistas. A partir de la década del 30 se abandona el libre comercio. Se comienza a agravar al campo para subsidiar y proteger el desarrollo industrial, lo que se profundizó con el peronismo. El resultado fue pésimo. La idea de esquilmar al campo empobreció a muchos de los 250.000 productores y benefició a unas pocas familias de industriales y también a los políticos populistas y a los sindicalistas. Pero Argentina se apartó del camino del progreso, multiplicó la pobreza y cada vez más gente depende del Estado. Caímos al puesto 65 del ranking de producción per cápita. Nuestra industria subsidiada y protegida ya no pudo competir con los países centrales, como Estados Unidos o los europeos. Pero tampoco pudo competir con los países pobres, como China, India o Indonesia. Ni siquiera con los de América Latina, que decidieron abrirse al mundo, como Chile, México, Perú o Colombia. No te dejes engañar por el adoctrinamiento estatista. La industria argentina se estancó con el proteccionismo nacionalista. Empresarios, sindicalistas, políticos y periodistas deben aceptar y promover las reformas que mejoren la competitividad, para no volver a caer en los errores del pasado. Se debe flexibilizar el mercado laboral adaptándolo al siglo XXI. Adoptar una moneda fuerte para eliminar la inflación. Hacer una mega desregulación para que sea fácil invertir y emprender negocios innovadores. Transformar al Estado en uno más pequeño y eficiente, que sirva a los argentinos y que permita simplificar y eliminar un centenar de impuestos y recuperar la libertad de mercados. La experiencia mundial indica que al hacer estas reformas, Argentina podría crecer sostenidamente al 6 o 7% anual, creando hasta 3 millones de empleos en los próximos 4 años y multiplicando por 3 el poder adquisitivo de los salarios de los argentinos en solo 2 décadas. Si vos también soñás con una Argentina que deje de tenerle miedo al mundo y se anime a competir, compartí este video y sumate a Libertad y Progreso.